hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad traigo un juego nuevo nuevo en mi canal que se llama Arctic Charter Simulator es un juego de simulador de camiones ártico es un juego para dispositivo móvil para adelante en este caso ya sabes que el link de descarga lo tenéis debajo del vídeo de juegos gratuitos y vamos a ver un poco de qué va porque ahí tiene muy buenas opiniones lo único malo es que he intentado jugar con el mando y no me permite no me permite para nada y este botón para qué es tenemos las luces gps puede ser bueno mira vamos a activarlo me imagino que hay que llegar aquí ok un cargamento de 270 créditos vamos a darle vamos a darle la cámara no me gusta mucho el gps es un poco feucho pero no es para la pc ya sabemos espera espera por donde salimos si por la izquierda la llevamos bien venga que no me permite jugar tampoco con él con el acelerómetro del mando y sería bueno esperando el teléfono sería bueno incluso cambiar la cámara cuando es la cámara ya sabemos que la carga es grande así que vamos a hacer señores vamos a ver que nos depara esto me va a costar un poco lo del volante ya lo veréis me va a costar un poco lo del volante hasta donde tenemos que llevarlo a ver vale no hasta donde espera 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 detente hasta donde tengo que llevarlo no tengo ninguna meta no lo puedo mover ni nada hasta donde tengo que llevarlo misiones pero hasta donde tengo que llevarlo misiones sitios de entrega a lo puedo llevarlo a cualquiera de ellos vale, pues vamos a ir al de la derecha a este de abajo vale pues vamos a ir al de la derecha que os parece así que vamos a ver si si no hay tanta nieve y de aquí a la salida nos vamos a la derecha, es fácil es un poco complicado, los gráficos no están tan mal, tengo que decirlo pero aquí uff, frenan demasiado me imagino que no vienen coches el celular tipo que no debe ver nadie ¿qué es esto? vale, pues bueno, vamos a seguir recto la gasolina pues la tenemos bastante baja es una que me ha venido hacia este sitio para poner un poco de gasolina aquí, pero no sé si puedo poner gasolina, la gasolina está siempre hacia afuera, como veis las luces las tengo encendidas, ¿verdad? a ver, luces para que sepan que estoy vivo uy, esas capas de hielo me preocupan me cuesta un poco manejar esto del volante, me hubiera gustado utilizar un perrito el mando de verdad, pero no me deja, es bueno, así que bueno, vamos a intentar se anocheciendo, que rápido, sí, se está anocheciendo pero vamos a intentar ir aquí a la izquierda y echamos gasolina y bueno, luego me dais la opinión como comentaba antes, un like me viene siempre bien cualquier comentario también, los leo todos pero un like es importante señores, más que todo es lo que nos motiva a nosotros por aquí debe estar el cruce ¿no? por aquí debe estar el cruce que decir, sigo derecho a ver por aquí a la izquierda es que no hay carreteras, no hay luces de autovía vamos a ver si puedo mejorar la luz hombre, la luz no sé, falta un poquito de algo vamos a dejar la carga, que creo que todavía tengo gasolina hasta poder dejar la carga y ya después ponemos gasolina pero lo que es el volante y eso me cuesta un poco lo estoy empezando a agarrar, como veis, pero el truco, pero no sé si os gusta también, tengo, les pongo aquí el link del Eurotrack Simulator para PC que está bastante bueno y los gráficos son muy buenos, pero claro, es para PC este tampoco está tan mal, para ser para móvil no está tan mal es aquí señores, la entrega para ser para móvil no está tan mal fíjate la jugabilidad y todo aparte física es esto es aquí donde lo dejo ay, 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 ay es aquí más adelante vamos a cambiar la cámara, a ver no es aquí o no lo puedo dejar a ver, es de cambiar la cámara, a ver porque lo veo muy bien allí y en teoría es aquí señores como dejo yo la no, no, no cerrar parece más bien el juego de disparos con esas necesitas así es que no sé a dónde lo tengo que dejar porque en principio era allí no, la parte física sí me gusta o es que no es la carga espere quizá no sea la carga no, no es la carga no, no es la carga no, no lo tengo que dejar dice sitios de entrega yo tengo entendido que son todos estos es que no se ve muy bien de repente tienen gráficos diferentes y la imagen es aquí porque esta dice a ver vamos a poner hacia atrás no puedo marchar hacia atrás aquí a ver marchas marchas como cambio las marchas quita el GPS marchas marchas o sea todas las cosas funcionan pero la marcha como voy atrás quiero cambiar a retroceso allí quiero ver qué dibujo aparece porque hay madera y otro ahí vale pues vámonos si no se puede hacer no de aquí aquí no es o sea que tengo que estar adivinando no me dice dónde tengo que ir vamos a poner gasolina que queda poca y vamos de una vez hacia el norte es que no veo que me diga hacia dónde tengo que ir me imagino que es hacia arriba esos dos con el dibujito te quedaste sin combustible pero si no me avisa bueno vamos a entregar mientras tanto ponemos una musiquita de bien vamos a tomar el desvío hacia hacia la estación de servicio y luego hacia el norte ¿no? hacia donde debería ser la entrega pero es una pena que no parezca todo tan claro bueno aquí está la estación de servicio estamos llegando estamos llegando y no sé aquí 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 está 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 ¡Venga! ¿Ven gasolina? Ah, está echando suelo. Vale, ¿lo veis? Que está subiendo la agujita. Vale. Vamos a ponerlo lleno. Que nos vamos... Ya. Bueno, gracias. Chau pescado. Pero no conseguíme ningún oso. Uy, ¿esto se ve peligroso? ¿Es peligroso o es que es así? Bueno, la carretera es un poquito... No sé cómo decirlo. No sé si meterme por el otro lado. Es que no puedo ver ni la carga ni nada. Me desvío un poco. Bastante, de hecho. Uy, me voy a quedar aquí clavado. Vale. Vamos a seguir por la línea de aquí. Vale. No me da miedo meterme. Ok, ahora sí. Me salí y no centrar ahora. Y no centrar. Voy a cambiar la cámara a ver. Aquí, aquí. Alex, aquí. Bien. Oh, oh. No, no, no. No. Mando este, de verdad. Toma. Bueno. Los gráficos ya digo yo que... Están fallando un poquito. A ver. Ay, me cuesta. Puedes. Me cuesta. Me cuesta. Me cuesta. Me cuesta. Me cuesta. salido de la de la vía ahora si no es aquí ya va a pegarse un tiro por lo menos echamos gasolina porque estaba complicada la situación de gasolina bueno señores nos vemos cuando llegue un poquito de música quizás y vaya no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está anocheciendo y vamos a tomar el cruce hacia la izquierda que es donde lo creen o que puede ser que esté ahí la entrega. Pero está anocheciendo, los gráficos no están tan malos para hacer para un móvil. En este caso, viéndolo así, los marcos pueden ser buenos. No hay ni un arma ni que toque ni un placer ni un marido. Es bastante pobre en cuanto a eso. No hay ni un camisito, son los dos perros que me he topado, uno de ellos se ha estrellado contra el camión. Pero... Para decir, el juego no está tan malo, pero tampoco está tan bueno. He visto muy buenos comentarios hacia él, pero bueno, lo podéis descargar, lo podéis probar. Para hacer para móvil, mira, creo que hay otro mejor por ahora. Creo que estamos llegando, ahí está delante. Es muy oscuro, muy oscuro. Ahora, si viene esto con un juego de terror tipo Outlast 2, me asustaría que salga ahora un tío ahí siguiéndome. Bueno, mira, se verán luces por fin de la base. Recuerden, gente, que estamos ya llegando y que... Puedes hacerme like si os ha gustado el vídeo y cualquier comentario también. A ver dónde es que puedo entregar esto. A ver, a ver si lo puedo entregar... Oye. Bueno, espero que esto es esto lo puedo entregar. Creo que no. Ojo, creo que no. Uno, nueve. Vamos a retroceder. Vamos a para otro lado. Ok. Qué raro, ya va, ¿te lo sé dónde es entonces? Este es tractores. Uff. Bueno, gente, yo lo voy a dejar hasta aquí. Y, bueno, espero que esto se guarde. y bueno, dadle un like si os ha gustado es que no sé hay que entregarlo y bueno, cualquier comentario podéis hacerlo si ya lo estáis jugando y sabéis dónde hay que llevarlo pues me lo escribís, ok? luego lo intentaré de nuevo ya, bueno, lo que voy a ganar es muy poco bueno señores, hasta la próxima pasadlo bien, gracias por estar allí chao chao chao